La decimotercera edición de este torneo ya tan tradicional como es el 24 Horas Auset y bueno, sí, a pleno con todos los preparativos desde la organización deportiva, desde el predio, desde las canchas personal, la gente de la comuna de San Jerónimo de Auset también trabajando a pleno y bueno, sin quitando detalles para lo que es una hermosa fiesta en el verano aquí en la región y en especial en San Jerónimo de Auset. Seguro. Contame, David, este año cuántos equipos o cuántos cuartetos van a estar participando. Bueno, este año van a participar 64 cuartetos, de los cuales ya hace dos semanas que los tenemos, que ya se cerró la inscripción con algún equipo que ha quedado en espera. Pusimos el cupo de 64 cuartetos, bueno, para poder aprovechar las dos canchas y no sobrepasarnos con el horario de culminación del domingo. Así todo, bueno, el domingo va a estar culminando alrededor de las 21 horas. Le quedó el nombre de 24 horas. Son un poco más las horas en las que se juega en esta modalidad distinta y única en el cual arrancamos el sábado a las 9 de la mañana para jugar interrumpidamente hasta lograr el campeón el domingo. Seguro. Bien lo decís que ya le quedó el nombre porque el torneo se termina extendiendo, sobre todo por la gran cantidad de gente que quiere participar, David. Me imagino que no solamente gente de la región, sino también de otras partes. Sí, sí, correcto. Tenemos, bueno, la provincia de Santa Fe, desde el norte al sur completa, reconquista hasta Villa Gobernador Galvez, toda la región, departamento de las colonias. Hay equipos de Buenos Aires, equipos de Córdoba y algunos de otros lugares que se unen. Por ejemplo, tenemos jugadores de Salta, tenemos jugadores de Catamarca, que se unen a equipos de amigos, conocidos y vienen a pasar el fin de semana a FAUSE. No solamente se destaca el torneo por lo deportivo, David, si bien seguramente vos estás por ahí más enfocado en tratar de justamente organizar lo deportivo, pero también tenemos entendido que va a haber música, obviamente que va a haber un servicio de buffet, va a ser completita la jornada. Sí, sí, tenés que cubrir las 36 horas. Y bueno, sí tenés un servicio de buffet, de cantina durante todo el evento. El premio del polideportivo full con sus asadores, sus hermosas ubicaciones para acampar, porque obviamente los jugadores tienen que venir a acampar y estar porque les toca a cualquier hora. La pileta habilitada también a pleno. Música durante todo el evento, alguna que otra banda va a tocar también. Y bueno, tratando de amenizar la parte deportiva y complementándola con algunas otras cosas para que el evento también sea distinto y esté bueno como lo venimos haciendo durante los últimos 12 años. Te iba a preguntar justamente del polideportivo, cómo está. Seguramente, bueno, el gran trabajo también que está haciendo ahí la comuna de Sauce para que ese polideportivo lo puedan disfrutar ahí en la localidad. Sí, sí, el poli está muy lindo, está muy bien. Cuenta con todos los servicios para poder brindar una buena estadía. Así que bueno, invitar a toda la gente de la zona, de la región, para que este fin de semana a partir de las 9 horas del sábado se acerquen al polideportivo a disfrutar de esta jornada deportiva, esta jornada también cultural que se une para hacer un evento único dentro de nuestro país. Me animo a decirte, dentro de nuestro país. Seguro. Y más allá de que va a haber gente jugando, incluso amigos y demás pueden ir a pasar también la tarde que supongo que también es un poco el objetivo, David. Sí, sí, correcto. No solamente los jugadores, sino que mucha gente se acerca, grupos de amigos, se acercan al poli a disfrutar de esto, a compartir un momento, a charlar, a recibir el año, a recibir el nuevo año entre amigos y por eso, bueno, siempre durante todo el evento hay gente que acompaña a los jugadores, porque bueno, hay momentos, 2, 3 de la mañana que los jugadores necesitan un poco de que haya gente, un poco de aliento y demás para afrontar el torneo. Seguro. La última que te pregunto, ¿va a haber premios para los ganadores? Sí, sí, siempre hay premios en las diferentes copas, porque bueno, tenemos copa de oro y a su vez hacemos una copa de dulce de leche, una copa de ciro, una copa de ananá, una copa de agua para que de esta forma vamos nivelando el torneo, nadie se queda fuera de una, digámosle así, entonces todos terminan jugando por una copa y se llevan su premio. Seguro. Bueno, David, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado un poquito de detalles acerca de lo que será esta decimotercera edición del torneo 24 horas, que bueno, ya se ha extendido en horas, pero no deja de perder su esencia, que es lo más importante, así que bueno, te agradecemos y bueno, esperemos que lo puedan realizar de la mejor manera. Dale, dale, perfecto. Y bueno, como te decía, invitarlos a ustedes y a toda la audiencia para que se den una vuelta por San Jerónimo de Salce y al que no lo conoce pueda conocer este torneo y bueno, y disfrutar de este fin de semana y bueno, ojalá también nos acompañe el clima el sábado y el domingo. Seguro. Si llega a haber algún tipo de lluvia y demás, ¿tienen pensado algún tipo de postergación o bueno, se verá? No, no se va viendo. La idea es justamente, ya nos ha pasado en otras ediciones que nos ha llovido un año, llovió y era solamente una lluvia leve, se siguió jugando, otro año tuvimos que postergar o suspender las finales porque vino una tormenta muy fuerte, que bueno, que eso en el ámbito del gol de playero es normal y en ese caso los torneos quedan sin ganador, ¿no es cierto? Pero bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe.